Chicas ¿cómo están? Bienvenidos a un video para el canal, este es un vlog rápido, ya que vengo con los pibes, ahí está la urlota de Josito, Rujuyi, Rujuyi, que pedo, que pedo. Y más, vamos a ver la película de Godzilla de Fiskón, tengo miedo porque, a ver, vamos a decidir los bandos, yo soy Team Godzilla, Josita, Max, todo es Godzilla, excepto yo y... Son 3 contra 3, tu papá, ¿qué team eres? Ah, sí, yo salio. Mi papá es Godzilla, mi papá es Godzilla. A mí me vale ver. Ahorita vamos a ir a la plaza, nos estamos dirigiendo hacia allá, va a estar súper divertido el pinche, eso no me agarró, entonces, ahorita, ya vamos para allá, ¿a quién, tú, ni tú? ¿A quién piensas que va a ganar? No, es el dios, crack. No mames, ¿cómo estás una mamada? Ya cállate, babosa, me hartas. Yo ya lo pensé bien y soy Kong. ¡Sí! Porque van a esperar, escuchen, escuchen, van a salir con la de que pinche Kong mide, güey, o sea... No, porque no viste los trailers, no viste los trailers, es que, güey, eso a mí también me parece una mamada, porque... Niña, niña morrona. En las películas, güey, Kong se ve súper verga, súper chiquito, güey, pero para la película se ve grande. Sí, para la película, Kong mide 20 metros. Ajá. Ya estoy en cuenta. Y en la giga, Godzilla es el tamaño de un puto edificio. No, mira, claro, para que te des una idea, 20 metros mide este edificio. Estos son 20 metros. Sí. Veras dimensiones. En la película de Kong fue, Kong tuvo que hacer cuántas perras escaladas para subir un edificio que Godzilla pisaba. El Empire State, en la película original de Kong, lo sube como creo que como en 40 minutos. Ajá. Pero es que esa no es de la economía, eso es una parte, eso ni es de la historia. ¿Pero tiene que ver? Oílo, oílo. Cierto. Tenemos remasterizado. Pero, ¿qué es? El malo es el más chingón y el más mamado. Vamos a ver qué pedo. Pero, por el puto mío. Yo siento que van a ganar Godzilla. ¡Vamos a ganar, güey! Unos momentos después. Vamos a correr, vean. Tenemos un adulto responsable y no viene ninguno. O sea, ya valió madre. Al papá quítale 40 años, güey, y ya es de nuestra edad. Hay que ver qué pedo, a ver. Si viene un adulto responsable. No es mi papá. Cárquense, güey, porque ya valió madre. ¿Cómo que sin correr? ¡Corre, perra! ¡Corre! Llegamos. Ya entramos en la plaza. Estoy muy emocionado. Ya vamos para allá. Agarramos todas las medidas de seguridad. Gel antibacterial. ¿Emilio trae Lysol y Lysol? Tengo Lysol en mi lochilita. Porque recuerden que todavía tenemos COVID. Ya estamos dirigiendo las medidas. Allá arriba. Subiendo estas y estas escaleras. Está el cine. Estoy más que emocionada. Estás bien pendejo. Estoy más que emocionada. Entonces, ya se estoy. Ya llegamos al cine. Agarramos piel. Seguridad. Bueno, yo me pongo mi teléfono. ¿Ya estamos? ¿Revis? ¡Revisimos! ¡Revisimos! ¿Nos vamos a formar a la fuente de sodas o vamos a entrar directo? Sí. Yo creo que no sé. ¿Cuál sería la idea? Pon la cubrebocas porque hay COVID. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Es que yo creo que van a comprar. ¿Pero nos da tiempo? Sí, yo creo que sí. Ya decidimos cómo nos vamos a alimentar. Va a ser Emilio, yo, creo que Luis y Toni, Josita y Max y mi papá. Entonces, ¿estas qué van a pedir para comer? Eh, yo creo que unos palomitas. ¿Qué te estoy viendo el favor? Vamos a pedir unos nachos y unas palomitas. Ya. Nosotros, un taz, un taz son así, que no ame palomitas, taquis. Y ahí sí sí. No, 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 no. Ahí va la pelea. Se los pongo porque salió en el trailer eso. ¿Para dormir? No sé si nos veamos, pero ya estamos. Dos horas después. Ya terminó la película. No mames, estuvo increíble. La mejor película que viste en mi vida. No les voy a decir quién ganó para que ustedes se vayan a ver a cines. Pero ahorita vamos a ver qué más hacemos. Entonces vamos a salir del cine y ahí nos vemos. Ok, chicos, volvemos aquí a mi casita. Ya estamos aquí y les voy a explicar. Y resumen mi forma de vista de la película, mi forma de vista de todo esto. Y es que ustedes dirán, ¿por qué he subido de esto? Y es que todos los quiero adentrar al mundo del Monsterverse. Ya que yo soy un fan muy cabrón del Monsterverse. Me gusta todo eso que tiene que ver con monstruos. Hecho Monarch, que es de la película. Tiene un sitio web donde puedes meterte en el mapa mundi y puedes ver todo, 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 todo el mundo y dónde se encuentra cada monstruo. Les voy a decir qué es el origen de Godzilla y de todo esto. O sea, no entiendo por qué estoy haciendo esto. Creo que es simplemente porque me gustaría enseñarles todo lo que a mí me gusta. Y es algo que ustedes no sabían de mí, que yo soy muy fan de eso. Y les voy a enseñar un poquito de lo que ya sé, de mis partes, de mis palabras. Entonces, Godzilla es un anfibio que vive en el agua y está hecho por radiación B en el agua en un lugar muy cerca de Atlantis, el cual está lleno de radiación. Es lo único que podemos ver en la primera película. A Godzilla haciendo sus barbaridades sin utilizar su... Ah, no, sí, creo que sí lo utiliza. Utilizando su rayo atómico con el cual acabó a los mutuos. No te entendí ni ver, no sé inglés. Luego está la segunda película de Godzilla, la cual se pone muchísimo más interesante. Y es porque Godzilla tiene enfrentamientos más chingones, con más monstruos, más super chido. Ya les voy a explicar. Todo esto se origina porque Godzilla está viviendo en el mar muy tranquilo. Hasta que de repente una señora que es una... Es una... Ay, no, no. Es la peor señora de todo el Monster Bear, ya que hizo que el King Ghidorah, el cual es este. Ghidorah es un monstruo eléctrico de tres cabezas gigantes. Que mide más de 200 metros. O sea, no sé cuánto mide, mide un chingo. Pero tiene tres cabezas. Y esas cabezas se comunican telepáticamente. Y se regeneran. O sea, está rotísima la pinche bestia. Y la razón por la que está rotísima es porque no es del humor. No... No nació con el mundo. No es como Godzilla. No es como Gonk. Es... Es una... Es una... Es un alien literal. Extraterrestre. Entonces, la utiliza para despertar a Ghidorah. Se llama Orca. Es este aparatito que están apareciendo acá. Orca la utiliza para despertar a Ghidorah. Y como Godzilla está cansado de los gritos de Ghidorah, sale a defender al mundo. Y ahí pasa que todos los titanes empiezan a despertar por el grito de King Ghidorah. El cual es... Que tiene que hacer que todos los titanes se reporten en el área. Casi, casi como un policía. Les dicen, necesito brigada, necesito cada brigada en calle. Así. Algo así, casi, casi, ¿no? Entonces, cada quien tiene su equipo. Y Mothra es esta hermosa polilla grande que, como le quieran decir. Esta hermosa polilla, Mothra, desde... Primero iba a ser de la faz del equipo de Ghidorah. Hasta que Maddie, la niña principal de la segunda película de Godzilla, este... Con el Orca la calma. Y vuelve al lado de Godzilla. ¡Pinche Maddie! ¡Ya me encabroné! No sé qué pasó, se trabó todo, pero ya lo solucioné. Y ahora sí, regresamos platicándoles sobre el Orca. El Orca es una máquina que se utiliza para los titanes, para anistarlos, para revivirlos, entre comillas. Entonces, esta Maddie, que es la, entre comillas, protragonista, se dirige hacia un estadio y pone el Orca, conecta el Orca y calma a todos los titanes, dándole tiempo a Godzilla para que se recupere. Porque, 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 en la primera pelea que tuvieron, tuvieron un problema y es que Godzilla se empezó a sentir muy mal. Entonces, en reducción, les llevaron una bomba atómica, Godzilla se la comió y regresó más duro que nunca. Y se ve, cuando ya todo estaba perdido, que Godzilla llega y esta, este Kinky Dora empezó a atacarlo muy cabrón. Entonces, Godzilla lo que hizo fue ponerse como de que, del modo defensa hasta que llegó Mothra, la cual es esta hermosa polilla que le salvó la vida, ya que con su, este, poder se lo transmitió a Godzilla y permitió que Godzilla sacara el... A ver, a ver, ¿qué pasó? Perdón chicos, se atrapó todo, pero ahora sí regresé y permitió que Godzilla sacara el look del Godzilla, el cual es una persona que creo que ya expliqué antes. Creo que eso fue todo por hoy, muchísimas gracias por ver este mini vlog de lo que hice en mi día con los chicos, una cosa que me tuvo muy emocionada, ya que a mí me encanta todo esto. Y los amo, los amo muchísimo, les envié todas mis redes sociales para que me vayan a seguir, las redes sociales de Chullito, Maxi, Moca, para que también los vaya a seguir. Y estén muy pendientes porque voy a estar subiendo videos muy buenos, subiendo un video que va a ser un 24 horas y un video demasiado, demasiado bueno con unas personas súper, súper bonitas y súper buena onda. Entonces, pónganse muy atentos, estén en mi Instagram porque ahí subo casi todo. Los amo, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.